Bueno, pues vamos a continuarle al juego A ver ahora con que trauma nos topamos La chica patas de araña y la que de pronto desaparece de la ventana Que qué onda con este juego, nos estamos gastando la munición en todo Bueno, también no te dan mucha, va Pero esa es la esencia del survival horror, claro está Checkout, claro Sí, porque si te van a dar también una metralleta para esto, pues como que no, ¿verdad? Entonces, vamos a recapitular Ok, poquitas balas Poquitas balas Poquitas balas, ok Bueno, adelante pues Ok, para dónde era Bueno, para acá no es Espera un momento, voy a subir a ver si veo que hay más adelante Ay, qué macho Yo voy, tú quédate aquí Ah, la vieja Nicole Oye, ahí está Kidman ¿Con quién está? Mira lo que he encontrado Parece que funciona Te felicito Sí, ahí güey Bueno No hay nada acá atrás Un gelecito o algo Bueno, pues ahí venimos, va, qué pendejo Ok, eso fue demasiado cerca A la verga Cúbreme A cubierto Nos disparan Bah Córrele, güey Ok, eso no es bueno Con qué lentitud Se mueve Digo, ni que las aguas estuvieran tan Está bien A la verga Con ese güey Ay, güey No me digan que las tengo que matar Ah ¿Qué pasa? Y son dos Ok, si te mueves no me enojo Bueno, también todo puteadito Pues nada ¿Y aquí adentro me alcanzan? No, aquí adentro no me alcanzan Pero no puedo tirarles Adiós No, hombre ¿Y ahora cómo le hago con estos güeyes? Ah, sí Digo yo, ¿y cómo? A ver, esos A ver, que se vayan Ah, sí Adiós ¿Qué onda con estos lagartones? Adiós Prácticamente lo que quiero pensar No me digan que no le tenía que disparar Eh, nomás de puro gusto A ver, vamos a construir algo Bueno, está bien, no construiré nada Un derecho y un revés Walt He ido a rescatar a Donna Sé cómo entrar en la boca del lobo Y voy a ir a buscarla No permitiré que la sacrifiquen No me sigas Quédate y protege a la familia Volveré con ella Un momento En la casa de antes había algo de un caballo Vamos a ver qué puse ¡Ay, qué difícil! Pues habrá que bajar Eso creo yo Ay, ¿y ahora regresé? Y ahora qué recuerdo nos va a dar No me aparece ningún recuerdo O al parecer, sí Es que me caí muy feo No hace falta que te preocupes por mí No, otro también Que se quiera hacer el rudo Mala verga Aquí hay que andar despacito Porque luego sale una trampa Ahí voy a sacar una Vieja y amarrada Y no Ok Ok Trampa de peso Ok 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 Una estatua Bien Vamos a que nos hagas una observación novia Tres y nueve ¿Qué significa esto? No me suena de nada ¿Debería? Espera un momento Antes he notado algo Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes Y el camino seguro Y el camino seguro se abrirá Y el camino seguro se abrirá Ese es un 5 Vamos a esperar unos tantito Eh, no pues que nos maten, al cabo que ¡Ay mamá! Por poco y no la meten Bueno, entonces ese no es A ver, este que número tienes Tenemos un 3 Este es un 9 Según esto es 5, 3 y 9 Dice que los que no, a ver Mmm, ese no se puede bajar A ver, espero no tardarme mucho en esto Todos son números impares El 3 de todos modos lo puedo bajar No, es que no me he fijado en eso Bueno, ese se bajó A ver He oído algo Eh, ahí tiene que ser Ay wey Ah si, pásame Atraviésame No hombre No hombre, como es posible que en juegos de este tipo de generación Ni todavía siguen pasando esas cosas Bueno Ele se debe dar Uno Unos Alator Unos 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 Ay, no, también aquí experimentaban con güeyes. Nota del laboratorio. La gracia de Dios ha mantenido vivos a esos dos gemelos huérfanos. Han sido bautizados y medicados. Neun y su hermano Zen. Se recuperaron rápidamente e igual de rápido comenzó su proceso de aberración. Aunque son gemelos, por algún motivo los valores de sus patrones de crecimiento son iguales. 12 horas después de administrar el suero, Neun, 122.4 cm, 28 kg, fálgame. Y Zen, 122.4, 28 kg igual. Aumento de la temperatura corporal, dolor en las extremidades inferiores. A las 24 horas después de administrar el suero, Neun, 125, bla, 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 sen, bla, bla, bla. Estabilización de las constantes vitales, cortos intervalos de sueño. A las 36 horas, pues como que se dieron el estirón más. Semiconsciente, hablando con una persona imaginaria y a las 48 horas después de administrar el suero. 145 cm, 46 kg, ambos inquietos, sedante administrado. Guau, ahí están los gemelitos. Quieren decir que eran estos cabrones, ¿verdad? Que tenía que ver algún especial. ¿No te cuesta un poco moverte últimamente? Sí, 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 ahí voy, ahí voy. Sí, 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 yo. Sí, 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 sí. Ay cabrón ¿Qué es esto? Dios de mi vida Un perro mutado Pero esto es un señor perro mutado Estos no son mamadas Esto fue de que dijeron vamos a hacer las cosas bien Y vamos a hacerlo pero hasta en grande Bueno yo creo que es un perro verdad Las ofrendas mensuales se colocan sobre el sarcófago de piedra que el dueño llama altar Dos cuerpos, cuatro cuerpos, tres cuerpos, cinco cuerpos, cuatro cuerpos, siete cuerpos, seis cuerpos, válgame El perro guardián de la iglesia ha empezado a cambiar Al igual que en los gemelos la transformación prosigue Hoy ha devorado ya seis cuerpos y aún pide más Incluso ha empezado a tirar de las barras y las cadenas No me atrevo a dejar de mirarlo Igual se piensa que soy otra de sus ofrendas No se ve ahí tan Eso tan desquebrajado Cuarteado que pienso yo que se va a escapar el perrito Pasa y pásale Bueno Bueno Bueno, mientras tú checas si puedes abrirla Yo voy acá medio a matarme Porque no se sabe con qué se va a topar uno Ay, a huevo Sí, a huevo Ya sabía Ay, a huevo Ay, Dios Ah, no, mami Déjame, me muevo, cabrón Ven nomás Haciéndome pedazos Pinche perro Pero si estaba dormido el güey No se sabe Ah, no Ajá Ajá ¡Pero con los otros papás! ¡Ándele! ¡Levántate, güey! ¿Dónde es el huevón? ¡Hijo de la verga con el perro! ¡Hijo de la verga con el perro! ¡Hijo de la verga con el perro! ¡Claro está! ¡Hijo de la verga con el perro! ¡Vamos a ver si aquí hay como una granada o algo así! No No No, es que no mamen Si tú crees que estoy jugando Ay, güey Ven, hijo perrito No, hombre, pues si no le doy tan buen También como le hago Verdad Ve por ella, perrito Vamos, pinche Ay, güey Pinche perro Es más ¿Es en serio que nomás tenía una granada? Y nomás tenía una granada No, que la chingada, hombre Dios mío, con el perro Nah Nah, you worry Ok. Rápido. Eso sí, qué bien. Le pusieron matorrales para que se esconda y todo eso. ¡Güey, pinche perro con esteroides! ¡Ah, qué infeliz perro! ¡Ay, perrito! ¡Ve nomás! ¡Fatality! ¡Fatality! Güey, no me digan que tengo que gastarme toda la munición. A ver, en constante movimiento. ¡Ay, güey! Es que no mames. ¡Pinche perro! ¡Quítate! ¡Aléjate de aquí, güey! ¡No, hombre! Este güey también no aguanta ni un cariñito. Ni modo, voy a tener que equiparme. Bien macho. Ahora no había pura más que verga. ¡Vinche perro! ¡Vinche perro! ¡Ay, ahora no se cayó! ¡No mames! ¡Ay, güey. ¡Ay, güey! ¡Este güey ha desmayado! ¡Arale, perro! ¡Ven para acá! ¡Ya te vi que mame meneaste el rabo! ¡Ah, no! ¡Ay, güey! Ah, pero pues se supone que eres policía También no puedes andar con esas mamadas de movimientos Ay, vea que ahora se cambió, no mames ¿Por qué no se cansa este güey o qué onda? Muérete, te quemo ¡Pinche perro infeliz! ¡Hijo de la verga! Perdón, pero se lo ganó cada letra de la palabra verga Ah, cabrón Mis lentes, ve por ellos, no mames Se me han caído las gafas antes Mierda ¿Es en serio? No, pues déjame recupero primero Pinche Joseph, ¿por qué no usó lentes de contacto el güey? Y ahora está encabronado el perro, ahora para colmo Ven acá Joseph ha usado las mismas desde antes de conocer a Sebastián, no mames Eso, hazlo encabronar más Zigzagueando, zigzagueando Vuelve antes de que te encuentre ese bicho A ver, ten, tus pinches lentes No solo es cuestión de no poder ver Es para sentir No te podría ayudar No pasa nada Ahora vamos a buscar a Kidman Creo que la vieja ni se llama Nicole, ¿verdad? Yo le puse el nombre de Nicole ¿Esto qué es? Reserva Yo creo que debe ser para curarme, pero Somos bien machos Joder, Joseph, todo esto para unas gafas ¿Qué güey está cabrón no ve? Yo uso lentes Por un lado lo entiendo, pero por otro dices tú no mames, un perro No sé Como de 10 metros Y eso es decir poco Yo no vuelvo Pero es tu mejor amigo, hombre Y ese güey que Ahora el que le cuesta moverse mucho es a ti, ¿no? Aquí está, ¿qué horas? Y aquí se acaba el capítulo 6 Dios mío, qué trauma Vamos a grabar el de perdiendo el control Después sigue el guardián Digo, guardián más cabrón que el perro No sé qué puede ser Pero ya saben, déjenme sus comentarios Espero que les haya gustado el capítulo Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!